Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, porque lo que hemos tenido el año pasado fue una crisis cambiaria. Estamos mucho menos expuestos a los humores del mercado internacional y eso se va a sentir en una economía donde gran parte de los desequilibrios han sido corregidos. Tenemos ahora un tipo de cambio que es competitivo, exportaciones creciendo, vamos a tener un año de cosecha récord. La deuda que hemos tenido que emitir en estos años es el reflejo del déficit que nos dejó el kirchnerismo, en un contexto en el cual hemos dejado de emitir dinero desde el Banco Central para el Tesoro y vaciar las reservas del Banco Central, y el déficit lo financiamos con deuda como hacen todos los países normales. En la medida en que dejemos de tener déficit y pasemos a tener superávit, la deuda no solo deja de subir sino que va a empezar a bajar. Nosotros hoy tenemos un tipo de cambio que es prácticamente el mismo que teníamos en octubre cuando empezamos con este programa monetario del Banco Central y con nuestro programa de convergencia al equilibrio primario. Tenemos este programa funcionando desde septiembre. Pensamos que es muy importante... O sea, se mantiene la banda de trabajo. ...sostener los compromisos que hemos asumido, no estar modificando las reglas del juego permanentemente. Las tasas altas duran mientras que la inflación sea alta. Ahora, en la medida en que la inflación vaya bajando, el Banco Central va a poder tener tasas de interés más bajas.